a la Alianza de Encarnación al Frente. La idea es sustentar el gobierno municipal. Reconocemos que hubo diferencias, falta de comunicación, que yo creo que con este acto, política es diálogo. Como decía justamente un amigo, en política no hay sorpresa, hay sorprendidos. Esperemos, te voy a decir, que esto no sea una sorpresa, sino más bien una unidad total del sector del PLRA, tratando de sustentar la Alianza de Encarnación al Frente. Con esto, la diferencia que hemos tenido con el intendente, hemos dialogado, hemos pulido y nos hemos reincorporado con cierto condicionante de ser parte ejecutiva de los proyectos que pueda tener esta alianza. Vamos a proyectar juntos, vamos a trabajar codo a codo, y vamos a hacer, te voy a decir, que el bienestar mayor que es la ciudadanía en Carnacena, podamos, te voy a decir, poder sustentar esta municipalidad que está haciendo grandes trabajos. Reconocemos, yo creo que vamos a tratar de mejorar, inclusive mirando a lo mejor algunas falencias, vamos a ir tratando puliendo cosas así de que podamos ser servidores. Como dije, una y varias veces, queremos el cargo, pero también queremos la carga, esa carga para servirle a la ciudadanía, que es justamente lo que hizo posible esta unidad. Agradecemos al presidente del partido, a toda la gente que quisieron que nosotros hoy nos sentemos ya en una mesa, podamos pulir nuestras diferencias, y poder, te voy a decir, estar unidos en este proyecto, proyectos, en una hoja de ruta compartida, en la cual lo que queremos justamente es el bienestar de la ciudadanía en Carnacena. Estamos muy contentos, muy felices, después de varias reuniones, después de varias conversaciones, dejando de lado nuestras desaveniencias, que por alguna u otra razón, ya del pasado, quedan ahí, en el pasado, mirando el presente, construyendo el presente, mirando el futuro, el futuro que siempre nos tiene que tener juntos. La ciudadanía ya no nos quiere ver peleados, divididos a los políticos, nos quiere ver juntos, trabajando por el bien común, el bien general, que es el real sentido de hacer la política, hacer el bien común. En ese sentido, hoy estamos anunciando nuevamente la incorporación, la reincorporación de personas que gozan de nuestro aprecio, que gozan de nuestra absoluta confianza, y que hoy se reincorporan al quehacer del día a día del gobierno municipal, como son gente del equipo joven, de este equipo político dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Víctor Cabrera, que asume nuevamente el compromiso y la responsabilidad, como lo dijo el diputado, no el cargo, la carga de la función pública, del hacer bien las cosas. No solamente el hacer mal tiene sus críticas, el hacer bien también genera críticas, pero de los que no quieren que mostremos que hacer bien es realmente el rédito más importante que uno pueda tener en política. Gracias. 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 Gracias.